Este es un breve informativo de Noticias 12. La Policía de Nicaragua presenta a los supuestos autores del asesinato de las dos menores en Ciudad Belén. El Consejo Supremo Electoral juramenta a las autoridades electorales para comicios municipales 2022. Con mayoría de votos, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron el Acuerdo de Cosecha Temprana del Tratado de Libre de Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el de la República Popular China. Fallece la reina Isabel II de Inglaterra. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.